¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí! ¡On vas, on vas! On vas? ¡On vas, on vas!, seu soroll està bé. No se sent molt fort. Perdona, perdona. Perquè clar, quan s'есcri una sabes pesa... No, no. Per dir-li a la meva filla... Mentida! Mentida, no, no, estava al carrer i estava en directe, ja. ¿Sabeu que me deia a mi? Tothom piensa que se puede arreglar las cosas de esta manera. No, no. Y no, por mí no. Mentida. Sí, exactamente. Estoy parlando, perdona, por mi, Daniel. Segon. Han estado posados en los móviles, en las xarxes sociales... ¡No! No te digo que tú. Estaba diciendo... La rapidez a la hora de comunicar-te... ¡Uy! Heu cridat molt. No me piqueu per aquí. No es culpa vostra, és que estic avui amb el pinganillo... Més WhatsApp que missatge. No! No? Perdona. Noi, entre tu i jo... Va, ho deixem aquí perquè aquesta connexió no serveix. És un engallista d'espegals. Un engallista d'espegals. Un engallista d'espegals. En un engallista de perso. Un engallista d'espegals. Lo fa, ho deixe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dikente a la próxima! A l'altre costat! No sé ferway... Ara que hem fet de gimnàcia junts i tot això, només és una última pregunta, que us paga l'ajuntament賣it? No me en recordem, d'això. ¿Y la europea? Si te compras un vestido y un abrigo, ya han marxat todos. ¿Y qué vale el vestido y el abrigo, por tener una idea? Depende. Depende en un comprito. Que no lo sabrás. ¡Va, va! I, después, un senyal de tránsit del segle pasado. Arribarem a Marc gracias a las teories matemáticas de Gauss. ¿Qué signo ortográfico separa los números enteros de los decimales? Los minimales. Podemos deschifrar el genoma porque Turing va desenvolupar la criptografía. Si hay 100 melones en una anga, ¿nos hemos llevado con la furgoneta a 50? ¿Cuántos quedan por llevarnos? Otro viaje. Construint grans infraestructures, perquè Leibniz va crear el càlcul infinitesimal. Gènios de les matemàtiques. Descobreix les meravelloses ments que han creat les teories més brillants de les matemàtiques. I al teu quiosc. Tengo tres piscinas. ¿Y eso de consumir tanta fruta y verdura a lo largo del día, ¿cómo lo lleva? ¿Tiene usted que pedir un préstamo? ¿Tiene usted que montar un pequeño huerto en el jardín de su casa? Todavía no, pero me estoy planteando. Plantar en las jardineras algo más serio que los tomates. ¿Qué quiere plantar, señora? No puede decir, ¿eh? No, cuando lo tengan nos fumamos una media. ¿A dónde vamos con los porros? ¡Ole tú! ¡Ole tú! Prohibit el pas, excepte carros. ¿Que en passen molts, de carros, per aquí? No, a diez, a nadie. ¡Pero qué locura es esta! L'única manera de poder anar d'aquí cap amunt seria amb un carro. Sí, sí. Doncs què, tria el carro. Caramba, no me diga. Vine aquí, Fermín, vine, vine. Alucinante. Sí. Calla. Vale. Basta. ¡Uy, qué peligro! ¡Cuidao! No, 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 no. Ai, 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 ai. Un moment, un moment, un moment, un moment, un moment. Cal de seure. Vale, per mi. Has de ser inútiles, eh? Ai, 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 ai. Molt bé, molt bé. Vinga, que se me'n va. Molt bé. Molt bé. Adiós. Ole tú. Ole tú. Aquesta setmana hem rebut un munt de nyaps. I la guanyadora de Mòrits per tot un any és Ester Allès, de Mallorca. Felicidades. Entra a la web de l'APM i penja el teu nyap i comparteix-lo a les xarxes socials. T'omplirem la nevera de Mòrits per tot un any. L'Illa, el centre de l'APM. La traca. I comencem la traca amb la particular cruada d'un avi contra els mòbils. ¿A usted qué le parecen los mòbiles? Los mòbiles, el aparato más estorbao y que menos me gusta para nada. Si hubiese un botón ahora mismo, le doy un botón, por el que puede hacer que se fundan por dentro y no funcionen todos los mòbiles del planeta... Los primeros, los de mis hijos. Sin embargo, mis hijos viven de ellos, de los mòbiles, porque son de seguro. Pero que se acaben los mòbiles y que se busquen otros. Igualmente, se busquen otra cosa. ¿Usted preferiría que sus hijos se busquen otro trabajo y que no hubiesen mòbiles en el planeta Tierra? Nada, yo no quiero mòbiles, para nada. ¿Usted está totalmente en contra de los mòbiles? Total. ¿Y no cree que el móvil haya ayudado en realidad? Yo lo llevo, ¿eh? ¿Ah, usted lleva el móvil? Claro, no todo el mundo. ¡Anda cojones! En segona posició, sempre és bo tenir els testicles ben airejats. Mira, acabo de tener un hijo, que bueno, ahora ya tiene cuatro meses, y cuando le cambio el pañal siempre le soplo en los huevetes, porque, no sé, me da la sensación de que pasa mucho calor y, para refrescarlo un poco, pues le pego unos soplíos ahí y tal. Y entonces tengo miedo de a ver si le estoy creando algún vicio y, cuando sea mayor, le pedirá a su novia que le sople los huevos o algo. Que le soples tranquilamente los testículos a tu hijo. Yo no creo que se transforme en vicio. Pero, pero, si al final resulta que sí, oye, tampoco lo veo yo mal vicio. Es verdad. Además, es que tiene una gestión muy fácil. Cariño, sóplame los huevos. Es un momento. No, 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 pero, cariño, átame con cuerdas, cuélgame del techo... Pierdes toda la tarde. Esto se lo voy a proponer a mi mujer, porque yo creo que ella, entre tocármelos o soplarlos desde lejos, yo creo que va a agradecer el cambio. Marranote, cochinote. Y acabem la traca amb dos cuantaristas de la NBA que no han fet vacances per Semana Santa. Trending topic, gasol contra gasol. Y es que, claro, la gente está de Semana Santa, Anthony. ¿No te parece que ya hay una sobreexposición en las vacaciones? Hay demasiada foto de comida, demasiada foto de playa... Bueno, al final ha hecho buen tiempo, en general, ¿no? Nuestro gozo en un pozo. Hemos deseado que lloviera, que hiciera un tiempo horroroso. Muchísimas gracias. Por lo menos tenemos que conformarnos con que grandes atascos sí se van a producir, sobre todo en el día de mañana. Cuando estemos aquí en el Golden State Warriors Portland, tendremos la satisfacción no solo de narrar y comentar ese partido, sino de pensar que en ese momento mucha gente estará, bueno, pues desesperada en las carreteras. Cuánto, cabrón. Ahí sí que no se hacen fotitos. Ahí no. Uy, que me caliento, lo digo. ¿Tú crees que habrá gente que cuando va a darle al clic a la web de reservar un tren, un avión, un hotel, está pensando ya en las fotos? En la foto. Y en las historias. Y en el hashtag, y en las historias. De Instagram. Es más, ya tienen claro el hashtag, porque el que ha dominado esta Semana Santa es desconexión. Vende mucho, eso. Vende mucho, ¿no? Efectivamente. He visto a gente poner desconexión, ¿eh? A gente que lleva meses sin trabajar. Alguna amiga que está de baja por maternidad pone desconexión. Algún rascamor tiene que tener. Què us paga l'Ajuntament d'això de la central? No me'n recordem d'això.